Aunque sea largo el pasillo, cualquier ruido se escucha. De hecho, hay pacientes que no han podido asomarse porque no pueden moverse de la cama. Ya nos están diciendo que se escuchan los villancicos y que agradecen el que se haya hecho esta movilización para ellos. Mira, te aportan tranquilidad, alegría y cuando estás malar, es el mejor regalo que te pueden hacer.